¿Qué es la provincia de Napo? En este recorrido, las vías se encuentran en óptimo estado. Así también, es posible viajar por vía aérea para arribar en el renovado Aeropuerto Internacional de Humandi. En Napo, los visitantes nacionales y extranjeros podrán disfrutar de su afición por los deportes extremos practicando actividades de aventura como el rafting, la escalada y el caioning. Otras alternativas incluyen la visita al zoológico El Arca, la isla de los monos. Así también, si está buscando un lugar para relajarse y descansar, Napo ofrece una variedad de hosterías para todos los gustos y presupuestos. En Napo, los turistas pueden llegar hasta lo más profundo de la tierra amazónica, internándose en las cuevas milenarias, sembradas de stalagmitas y stalactitas, formadas a lo largo de las eras de la historia. Ecuador, es tan grande en una mapa y tiene tantas cosas diferentes. Me encanta la lluvia y desde que he estado aquí por 7 meses, lo he absolutamente amado, me he fallado en amor. No hay nada como esta lluvia, no creo. Como un aporte para el desarrollo económico y cultural de la provincia, el Gobierno Nacional se encuentra desarrollando varios proyectos, entre ellos. Se encuentra ICIAM, la Universidad Regional Amazónica, inaugurada en el 2014, ubicada a 6 kilómetros de la ciudad del Tena, en donde se imparten carreras superiores en áreas de ciencias de la vida, de la tierra y de los asentamientos humanos. El objetivo de esta institución es promover la generación de conocimiento, tecnología y el uso sostenible de recursos naturales. Tena, la capital de Napo, más conocida como la ciudad canela, ubicada sobre el río Misaguayí, en el sur de esta provincia. Tena es el centro político y en ella se encuentran los principales organismos gubernamentales, culturales y comerciales. A 11 kilómetros de Tena se encuentra Archidona, una ciudad que le debe su nombre al lugar de origen de su fundador, el español Bartolomé Marín. Los habitantes originarios de estas tierras son los Quijos, que luego de la llegada de la evangelización se transformaron en el pueblo Quichua, que actualmente es el que ha permanecido y expandido su cultura a lo largo de toda la provincia. Archidona es conocida también como la Puerta al Oriente. Se caracteriza por su deliciosa gastronomía, que se refleja en deliciosos platillos, como el maito, un plato amazónico típico que se prepara con pescado envuelto en la hoja bijao, así como por su privilegiada riqueza natural y animal, que permite el avistamiento de aves. Somos reconocidos a nivel del mundo, estamos sobre las 500 especies de aves aproximadamente, por eso estamos considerados como un sitio muy rico en biodiversidad de aves. Archidona es también el escenario del trabajo articulado en conjunto por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, Ecuador Estratégico y el Ministerio de Turismo, para potenciar al cacao que ha sido utilizado en la región por más de 5.000 años, lo que convierte al Ecuador en el primer país en domesticar a este cultivo. Actualmente, el país se ha posicionado como el productor del mejor cacao fino de aroma en el mundo. Archidona y la provincia son un ejemplo de que el trabajo conjunto entre el gobierno y sus habitantes están en el camino correcto para desarrollar todo su potencial en pos del Ecuador que todos queremos. Ecuador, potencia turística.